Sueño Sweño Sueño Con ese timiña, con tabi y niña yo Sabes, chile, cae, siña Con ese timiña, con niña yo En cátuku, chile, cae, siña Lávia, con osa, cae, siña Taigo, con yo, cae, siña En cátuku, chile, cae, siña Lávia, con osa, cae, siña Lávia, con osa, cae, siña Tabi, gabi, kuña, chile, cae, siña Na koni, niña, kona, iyo, siña Lávia, con osa, cae, 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 siña Sabes, chile, cae, siña Sabes, chile, cae, siña Sabes, chile, cae, siña ¡Va a ti mi neshi cuci y mañana! ¡Ato neshi, neshi, y tanto van, tibiban, y yo ne mitzi! ¡Illabe chiquita! ¡Como es la vida! ¡No que no! ¡Mire chile como a Peter Amador! ¡Uy! ¡Mire chile como a Peter Amador!